Los seres vivos tenemos tres funciones vitales, la función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción. Hoy vamos a hablar de la función de nutrición. Los seres humanos, como organismos heterótrofos que somos, debemos tomar los elementos y compuestos necesarios para el desarrollo y mantenimiento de nuestro cuerpo, además de obtener energía necesaria para realizar nuestras funciones vitales. Es decir, necesitamos alimentos para conseguir materia orgánica que necesita nuestro cuerpo y también para conseguir la energía que me ayude a realizar las funciones vitales, desde que mi corazón pueda latir hasta que yo pueda desplazarme o pensar o hacer cualquier cosa. Todos nosotros, los seres humanos, igual que el resto de los seres vivos, necesitamos un aporte externo de materia y energía. Pero comer también es un placer para los sentidos. Es un acto social importante y marca señas interesantes de la identidad. No solo usamos la alimentación como una manera de poder nutrirnos, sino que también a veces la alimentación la usamos como un acto social, como por ejemplo un cumpleaños, una boda o cualquier tipo de celebración.